Amigos de Vértigo Político, un gusto saludarles desde París 2024, nos encontramos en el parque de la Viled, al norte de la capital francesa, para platicar acerca de la actividad de este lunes, una actividad muy intensa y quiero arrancar con la delegación mexicana, la actividad que hubo enclavados desde la plataforma de los 10 metros sincronizados con Randall Willards y Kevin Berlín, lamentablemente a los nuestros no les alcanzó para estar en el podio, luchando hasta el final por la medalla de bronce, sin embargo la puntuación no fue suficiente y por eso Canadá se quedó con la medalla de bronce, una competencia en la que dominaron prácticamente desde el principio los chinos y también los clavadistas de la Gran Bretaña, pronto se alejaron del resto, esa es la realidad y a México solamente le quedaba pelear por el tercer lugar, sin embargo la puntuación fue de 3,48 puntos, no fue suficiente y tendremos que regresar a casa en esta modalidad con el cuarto lugar olímpico, si les parece, amigos de Vértigo Político, escuchemos las declaraciones de Randall Willards y también de Kevin Berlín luego de este resultado. No del todo contento, agridulce el resultado, por unas partes contento de mi debut, disfruté mucho la experiencia, disfruté mi competencia, mis clavados, no dejé nada por dar, la verdad es que increíble, increíble el evento, increíble la gente que vino, las porras, todo México todo México se sintió, la verdad es que en esa alberca, al final el resultado, no se logró la medalla que buscábamos, fue muy pocos puntos a los que nos quedamos, pero pues ni modo, al final aunque sean pocos, pues marcan diferencia y esa diferencia se nos fue, bueno, algunos errores, así que hoy no se dio, pero hay que también ver las cosas positivas, hay que cambiarse el chip, también viene el individual, entonces ahora seguramente se platicará hoy y hoy se sacará todo y se analizará, pero realmente mañana es borrón mi cuenta nueva y a llegar con todo, ¿no? A esa prueba de individual. Yo no, de tristeza, pero pues también creo que hay que estar orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho, de todo este ciclo olímpico que no ha sido nada fácil, situaciones externas a nosotros que se han presentado y a pesar de eso hemos ido a competencias y hemos dado lo mejor, hoy di lo mejor, lamentablemente el clavado no salió como lo esperábamos, pero pues también yo sé que me pueden salir todos los clavados, sé que lo he hecho y si lo he hecho lo puedo volver a hacer, entonces creo que esa frustración de que sé que lo pude hacer. Ahí están las declaraciones de nuestros clavadistas mexicanos y por supuesto que no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de otras notas importantes, el pase a la siguiente ronda de Novak Djokovic sobre Rafael Nadal. Estos dos monstruos del tenis, del deporte a nivel mundial se enfrentaron en el Flit Shafti del complejo de Roland Garros y demostraron por qué son de lo mejor en los últimos años dentro de esta disciplina. La verdad es que Novak Djokovic no tuvo piedad en el primer set y en el segundo set también demostró por qué ha sido número uno del mundo y por qué es considerado uno de los mejores de la historia. Rafa Nadal lo intentó en el segundo set, sin embargo, al final ya no le alcanzó. Con este pase, Novak Djokovic es sin duda favorito a llevarse la medalla de oro y presumir de una vez por todas que prácticamente lo ha ganado todo en su disciplina. Lo más importante, lo más importante, amigos de Vértigo Político, yo les invito a que sigan o nos sigan en nuestras diferentes plataformas y vean, valoren la información que tenemos para todos ustedes desde París 2024. Saludos.